Ay, que es lo que más me gusta de mi noche. Me lo lavan. Les juro que esta es la mejor lavada que se ha ido en el año todo el año. O sea, en ningún lugar me lo lavan como me lo lavan aquí hoy. Esta es la lavada más cara del mundo, pero lo dejan perfecto. Esperemos que no llegue a la deltaña, donde está nublando. Lo cierre a mi casa antes de que empiece a desnubear. No, 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 no. Vente, vamos a Jalina, Jalina. Vente. Sí, como que ahí está más. ¡Sales, sales, sales! Corriendo, corriendo, corriendo. Corriendo, Mika, vente. Es que yo siento como que siempre salimos a la parte de acá, de la casa, pero siento como que hay más cosas que se caigan. Siento que aquí está más espaciada la cosa. Y si se cae, se nos caerá un bambú, no una casa. Ya se cayó, ¿no? ¡Ladrales a tus amigos perros! Pero bueno. ¡Buenos días del tema! ¿Cómo están? Un día más de vlogs. Yo estaba a punto de irme al gimnasio. Creo que ya pasó todo. Vamos, chicas. Miki, Wilki, ¿ya pasó el susto? ¿Ya? ¿Estás tranquilita? Ay, tenemos que fea forma de despertar. De verdad no fue nada, nada, nada agradable. Pero ahora es el momento de ir por mi coche. Porque como recordarán, ayer lo llevamos al servicio. Ya me llamaron que lo podamos recoger de una vez. Solo que la primavera ahora sí me pegó con todo. No me pienso poner zapatos. Digo, nada más, literal, voy por el coche. Después voy por Mary's. Voy a nadar. O sea, para que ensuciamos unos calcetines cuando podemos ahorrarla, cuidar el ambiente, bla, 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 bla. Y especialmente con sentir a la flojera. Vean nada más. Muy organizadito. Ya tenemos todo lo que sacamos de nuestro coche en nuestra bolsita. Para literal, nada más, vete a cruzafuego bastante rápido. Y mi madre me va a hacer el grandísimo favor de dar un aventoncito para poder ir a recoger el coche. Pero ya ves que es algo rápido. Es normal, ¿eh? Como que en esta concesionaria siempre es como de un día a otro si no le tienen que hacer otra cosa. O sea, si en el como servicio le sale algún otro detalle, pues ya te hablan. Oye, tenemos que cambiar esto o aquello porque está mal. Si no, no pasa nada. Y cuando no pasa nada, te lo dan el siguiente día. Pero como que yo recuerdo que cuando teníamos la camioneta se quedaba semanas. ¿Saben qué es lo que más me gusta traer mi coche aquí? Que te lo ladan. Entonces, me ahorré una ladadita. Vean esa belleza del fondo del pleno. Mejor me lo puedo ganar de cumpleaños para el próximo año. Tienes todo un año para ahorrar. ¿Qué opinas? Sí alcanza, ¿no? Una de esas. A lo mejor te gana la lotería y ya. Estamos del otro lado. Vámonos, deltadianos. Les juro que esta es la mejor lavada que le dejan en todo el año. O sea, en ningún lugar me lo lavan como me lo lavan aquí. O sea, no dejan nada aquí. Normalmente cuando lo llevo a lugares que lo laven aquí siempre quedan basuritas, acá. Nada. Ya lo dejan impecable. Por eso me encanta traerlo. Tal vez la lavada más cara del mundo. Pero lo dejan perfecto. Y ahora sí, aprovechando la salida, vamos por Mary. Y esperemos que no llueva del talla. Nos está nublando. Vamos a ir a mi casa antes de que empiece a llover. Porque si no, esta lavadita no va a haber valido la pena. Qué chistoso corre. Creo que iría más rápido si camina. ¿Ven? A mí la velocidad. Logramos llegar sanos y salvos. Sí que el coche se va a enchar a ni una gota. Pero nada más se va a manchar ahorita la mitad. Si es que llueve. Pero ya estamos en casa. Y Mary, de hecho, no la enseñó. Sí, no, les mostré a Mary que ya fue por ella. Pero se está cambiando porque vamos a ir a nadar. Pero antes de nadar, tenemos que probar que funcione esta belleza. Porque se la va a prestar mi mamá a María. Porque mandó a hacer su vestido. Y la costurera que le hace los vestidos al lado, que se la recomendó a Mary, le dijo que sería importante que tuviera una máquina de coser. Porque si necesita hacerle cualquier arreglito, ya saben que moverle aquí y acá, rápido lo hace con la máquina de coser. A ver si se lo tenga que llevar a su casa y todo eso. Mary, ¿cómo estás? Asómate, por favor. Rápido, estamos esperando. Ay, hola. Fue el momento de la truce. De la triste realidad. A ver si ya lo conecto, madre. Listo, cablisto. ¿Servirá? ¿No servirá? Está volteado. ¿Qué está volteado? El pedal. Ahí está. ¿Qué vas a hacer con eso? Con esto mismo voy a acosar. De una vez. A ver si. Digo que sí, sí. No me acuerdo que fue la última vez que cosí con esto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cero. ¿Creemos que sí? Sí, sí está cosiendo bien. Perfecto. No funcionó, Mary. No te la vas a poder llevar. Qué lástima. Y ahora sí, del terreno, es hora de refrescarnos un rato. El peor es nadar bien, pero no sé si lo logré. No. No sé. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Sí? ¿Está bien, no? Ahí quedó. A ver, enseñanos tu pared. Bueno, ¿cómo nos quedó? Ahora sí estamos en remodelación. ¡Guau! Y quedó bien, ¿eh? Los rayos que ven es el reflejo de la mesa, ¿eh? No crean que son brochazos ahí mal puestos. Solo este hoyito fue el que no nos salió tan bien. Pero digo que con una lijadita queda bien. Pero todo... Excelente. ¿Esa? Y mis rezanes, ¿cómo quedaron? Aquí había un hoyazo. Ah, oye, quedó súper bien. Ni se nota. Oye, sí me puedo llegar a eso, ¿eh? Nada más yo digo que sí, a ese sí hay que darle. O ya no, le vas a dar nada. Bueno, qué bueno que yo no lo veo siempre. Ponlo en cuadro ahí, a la mitad y ya. ¿Alguna vez habían visto la casa de Mary tan vacía? Ah, eso no lo has pintado. Ahí está, se ven las líneas. Ahí apenas resané los hoyitos. Para la vida de la mujer. Por acá, entre dos. A mí me gusta más así. Bueno, le dijan a Mary porque se enoja. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Estoy hablando con los elzanos en secreto. ¿Puedo hacer una encuesta? No, nada de encuestas. Mi casa no está. Eso es lo que se va a hacer. ¿Recuerdan los elzanos en elzano? Siempre mandan. En la siguiente encuesta, elzano sube. Ponte rápido, ponte rápido. Ya se fue la encuesta de que hablas Mary. No hubo encuesta. Más bien, no hubo encuesta. Ahí está la puerta. Ok. Adiós. Ay, está Mary siempre, siempre tan graciosa. No lo crean. Si ustedes, voy directo a mi cama. Ahora sigue el terreno. Aquí va a acabar el video de hoy. Nos vemos mañana. En un día más de vida. Un día más de vlogs. Suscríbanse al canal. Vayan a ver los demás canales. Síganme en todas las redes sociales que están ahí abajo. Nos vemos mañana. Soy Benz Enrique. ¡Nos quédense! ¡Bye! Mira nada más, qué handy girl. Anda rezanando con todo. Mira esa habilidad, dónde rezane. ¡Órale Mary! Oye, pero qué handy. Sí, 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 sí.